Hoy es 29 de enero y es día de San Pedro Nolasco. Nace en Barcelona, España en 1189. A los 15 años sufre la muerte de su padre y se dispone a repartir santamente sus muchos bienes a lo que su madre asiente. Años más tarde, estando en edad de casarse, peregrina Montserrat. Allí, a los pies de la Virgen, pudo comprender mejor el vacío de las vanidades mundanas y el tesoro que es la vida eterna. Prometió entonces a la Virgen mantenerse puro y dedicarse a su servicio. Eran tiempos en que los musulmanes saqueaban las costas y llevaban a los cristianos como esclavos a África. La horrenda condición de estas víctimas era indescriptible. Muchos por eso perdían la fe pensando que Dios les había abandonado. Pedro Nolasco era comerciante. Decidió dedicar su fortuna a la liberación del mayor número posible de esclavos. En 1203, San Pedro Nolasco iniciaba en Valencia la redención de cautivos, redimiendo con su propio patrimonio a 300 cautivos. Forma un grupo dispuesto a poner en común sus bienes y organiza expediciones para negociar redenciones. Su condición de comerciantes les facilita la obra. Comerciaban para rescatar esclavos. Cuando se les acabó el dinero, forman grupos, cofradías, para recaudar la limosna para los cautivos. Pero llega un momento en que la ayuda se agota. Pedro Nolasco se plantea entrar en alguna orden religiosa o retirarse al desierto. Entra en una etapa de reflexión y oración profunda. La noche del 1 al 2 de agosto del año 1218, la Virgen se le apareció a Pedro Nolasco. Según una tradición, también se apareció la Virgen a San Raimundo de Peñafort y al rey Jaime I de Aragón, y les comunicó a los tres por separado su deseo de fundar una orden para redimir cautivos. El hecho es que la Virgen María movió profundamente el corazón de Pedro Nolasco para fundar la Orden de la Merced y formalizar el trabajo que él y sus compañeros hacían ya por 15 años. El 10 de agosto de 1218, en el altar mayor de la Catedral de Barcelona, en presencia del rey Jaime I de Aragón y del obispo Berenguer de Palau, se crea la nueva institución. Pedro y sus compañeros vistieron el hábito y recibieron el escudo con las cuatro barras rojas sobre un fondo amarillo de la corona de Aragón y la cruz blanca sobre fondo rojo, titular de la Catedral de Barcelona. Pedro Nolasco reconoció siempre a María Santísima como la auténtica fundadora de la Orden Mercedaria. Su patrona es la Virgen de la Merced. Merced significa misericordia. La nueva orden fue laica en los primeros tiempos. Su primera ubicación fue el Hospital de Santa Eulalia junto al Palacio Real. Allí recogían a indigentes y a cautivos que regresaban de tierras de moros y no tenían dónde ir. Seguían la labor que ya antes hacían de crear conciencia sobre los cautivos y recaudar dinero para liberarlos. Eran acompañados con frecuencia de excautivos ya que, cuando uno era rescatado, tenía obligación de participar durante algún tiempo en este servicio. Normalmente iban cada año en expediciones redentoras. San Pedro continuó sus viajes personalmente en busca de esclavos cristianos. En Argelia, África, lo hicieron prisionero, pero logró conseguir su libertad. Aprovechando sus dones de comerciante, organizó con éxito por muchas ciudades colectas para los esclavos. Los frailes hacían, además de los tres votos de la vida religiosa, pobreza, castidad y obediencia, un cuarto, dedicar su vida a liberar esclavos. Al entrar en la orden, los miembros se comprometían a quedarse en lugar de algún cautivo que estuviese en peligro de perder la fe, en caso que el dinero no alcanzara a pagar su redención. El papa Gregorio Nono aprobó la comunidad y Pedro Nolasco fue nombrado como el primer general de la orden hasta 1249, año en que dejó su cargo para dedicarse a la oración hasta su muerte en 1256, donde pronunció el Salmo 76. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos y con tu brazo has rescatado a los que estaban cautivos y esclavizados. Fue canonizado en 1628 por el Papa Urbano VII. Señor Jesús, concédenos descubrir, amar y servir a los cautivos de hoy y ayúdanos a vivir el espíritu de Jesucristo. Amén. San Juan Nolasco, ruega por nosotros.